Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones del deporte. John Snader tomó las riendas de los azulejos como manager interino en julio, reemplazando al boricua Charlie Montoyo. Y el viernes fue nombrado como dirigente de Toronto al firmar un contrato de tres años. El contrato de Snader también incluye una opción del club para una cuarta temporada en el año 2026. Snader guió a los azulejos a marcar 46 a 82 en la recta final para asegurar el primer comodín de la liga americana. La campaña 2022 de los azulejos será recordada por desplome en el juego 2 de la serie del comodín ante los marineros, que superaron un déficit de 8 a 1 para eliminar a Toronto, pero la organización le ha tenido fe a Snader desde hace tiempo. Snader ha trabajado con jugadores casi todos los niveles de la finca y durante su propia carrera como jugador del 2022-07, alcanzando AAA. En otra información, los padres de Santiago y Phyllis de Philadelphia juegan hoy el tercer partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional y el boleto para enfrentar al ganador entre Astros de Houston y Yankees de Nueva York en la americana. Ambos equipos llegaron a la final luego de superar la serie divisional de los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. De su lado, Suárez, que tiene decisión de esta post-temporada, va con efectividad de 2.70 en la ronda regular. Terminó la temporada con récord de 10.73.65 de efectividad y 129 ponches. En las tecnológicas, la Comisión de Competencia de la India impuso a Google una multa de más de 661 millones de dólares por abusar de su posición dominante de múltiples mercados en el ecosistema de móviles Android, informó este jueves en un comunicado la Comisión. Esa organización apuntó de varios acuerdos que mantiene la compañía en los fabricantes de dispositivos móviles para regir sus derechos y obligaciones y que limitan la entrada del mercado de otros competidores. En ese sentido, Google obligaría a preinstalar en los dispositivos Android, sistema operativo que administra desde el 2005 sus puntos de entrada de búsqueda más destacados, es decir, la aplicación de búsqueda de Google, el navegador Chrome y su propio Hide It, una práctica que le otorga una ventaja competitiva sobre sus competidores que nunca podrían aprovechar el mismo nivel de acceso al mercado continuo del comunicado. En los espectáculos, Bad Bunny anunció su llegada a suelo dominicano a través de un video de aproximadamente 5 segundos, compartiendo en su historia de Instagram con la localización de Santo Domingo. A ritmo de la canción Piropi, el artista Ángel Dior, el conejo malo, mostró alrededor de las 10 de la mañana lo que parece ser su desayuno, un mangú de plátanos verdes acompañado de salami y cebolla. El artista puertorriqueño se encuentra en República Dominicana para encender el Estadio Olímpico Félix Sánchez con su gira World Hots Tour, que se realiza hoy viernes y mañana sábado. Hasta aquí Terraza de Noticias. Brita Félix les acompañó. Gracias por acompañarnos, recordándoles que como siempre tenemos disponible en nuestras redes sociales y los contenidos colgados en el canal de YouTube bajo TZTV. Hasta aquí mi información. Es todo por el momento. Feliz resto del fin de semana.